Radio Tigre en el aire En esta ocasión tenemos para ustedes Los temas de las ánforas Debates entre creyentes y ateos Solo metiendo las manos al fuego Se puede aprender que quema Así se evoluciona Un día comentando Nos atrevimos a aseverar De que Cristo nos salva De todas las preguntas Bueno, de todas las respuestas recibidas Ninguna fue digna de tomar en cuenta Por su falta de lucidez e inteligencia Pero eso sí, con abundancia de palabras obscenas Que no lleven por fortuna al que las recibe Sino al que las escupe Tomamos sin embargo una falta de otras Una, sí, tomamos una Para llenar el requisito En la Torah no existe eso de que una persona pague por los pecados de otra Los profetas reiteraron que cada persona debe responder Por su pecado Nosotros lo llamamos error El cuento romano de que un Dios encarnado llamado Jesús Los justificaría ante el verdadero Dios Es puro cuento Pero respetamos las creencias ajenas Y si lo sacamos a colaciones nada más Para responder De una manera inteligente o medio inteligente Al tema Así que respondimos Todo en la vida tiene parte de verdad y mentira Por tanto reafirmamos que Cristo por sí mismo no puede anular los efectos de la causa y efecto Valga la redundancia Valga la redundancia Que es una ley universal Y Él mismo lo dijo No vengo a abolir nada Solo a reafirmar el respeto que se debe Al Espíritu Santo de la vida Algunos tales como los ateos Y algunos creyentes Prefieren ignorar lo antes dicho por una razón Creen en el pleno ejercicio de libre albedrío Lo cual para ellos es la ley máxima Que les permite hacer todo Sin tener que dar cuenta de ello En el interin Olvidan también algunas leyes universales Inmutables Como la de causa y efecto Acción y reacción Todo lo cual se aplica En algo llamado Karma Todo el universo es regido por leyes Que garantizan el orden De lo contrario Viviríamos en un estado caótico Otro debate Tuvo como tema La fe Una mega debatiente Argumentó que la única fe Que debe ser soportada Es la fe en sí mismos La fe es un auxiliar Que sirve al ser pensante Para soportar los rigores Mientras espera por algo Que puede o no llegar Pintamos Pintamos Y dijimos con mayor precisión Que el feente Palabra del diccionario Facundiano Es como un yoga A la espera de su presa Escondido en la maleza Y que mantiene a los insectos Que perforan La esperanza De capturar a sus presas Para satisfacer Su hambre El hombre sin fe o esperanza Es como un motor Sin combustible Ni electricidad Muchos dicen Que para lograr algo Que debemos Debemos primero imponer Nuestra fe Que es muy arriesgado Ya que antes De poner la fe En algo O alguien Tiene que ser Investigado Si es digno De confianza Incluso si es un Dios Porque están Bastante En abundancia En la creencia Del humano El humano Ha puesto su confianza En los dioses Casi desde el principio En la esfera terrestre Y el atributo Más importante Que se ha tratado En él O se ha deseado En él Era su poder Destructivo Mejor si tiene O está al filo De la tecnología De punta Es esta Exactamente La razón Por la cual Manuel fue rechazado Por los judíos Creyendo Que era débil Después de todo ¿Quién terminaría Sus enemigos Solamente Con palabras? Precisamente Por este motivo Acullamos Hace ya tiempo Una frase Que dice El hombre Solo seguirá A los dioses Que puedan Servirle Cuando este dios Ya no Funciona Se van a otra Religión O buscan Otro dios Más poderoso Paradójicamente Muchos hombres De estado Antiguos Y modernos Que utilizaron Su poder militar Para tener éxito En el largo A largo Plazo Fueron Fueron los más Brillantes Por ser Estrategas Guerreros Natos Y fueron Ibonizados Por el vulgo Mientras que el pobre El pobre Manuel Fue inmortalizado Por una razón Usó la palabra En lugar De las armas Ofensivas Y su sentencia Que contiene Más sabiduría Es Ama Cada uno En otro Es decir Pues que Sintetizando La lucha Por la vida Nos exige Eficiencia Para poder Resolver Los problemas Y cuando Políticamente Buscamos Un gobernante Lo hacemos Pensando En que este Pertenece A la raza Del Homo Vivius Sin darse Cuenta Que la Verdadera Sabiduría No necesita Gobernar Por la Fuerza Tenemos El caso Del nuevo Gobernante De México Que por ser Una persona Sencilla Ha tenido Muchos Detractores Al tratar De mejorar Las cosas En la sociedad Mexicana Esperamos Que triunfe Porque hasta La fecha Hemos visto Que tiene Buenos deseos De hacer Las cosas Bien Más que todo Con honestidad Y obediencia El cual es Nuestro lema Y que dice Honestidad Obediencia Perseverancia Y servicio Haciendo Constar Que casi Nunca Nos metemos En asuntos Políticos Pero Todo en la vida Está mezclado Y una cosa Trae a otra Y es bueno Poner nuestro Punto de vista Muchas gracias Muchas gracias Por su atención Y disculpen Al viejo Facundo Por sus Errores Pero ya no se Cuece Al primer Hervor Muy Buenos días Gracias 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 por ver el video.